¡Cáe! Es un grato. Suad... está en la cara. ¡Eso es unaездora que Vajardo se vio. ¿Qué es un grato? No, no, he está. No, he está. No. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me gusta mucho. No me gusta, pero no me gusta. Pero me gusta pensar en la pregunta. No, no me gusta. No, no me gusta. Pero si me gusta, me gusta. Me gusta decirte a ti. No, no. No, no. No, no. No, no. No me gusta. Sí. Me gusta. Me gusta. ¿No? Pumpe tope de la πολencia ni? Que me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta, mamá. ¿Qué es lo que se ha llevado? Lo que se ha llevado. Seguro que se ha llevado. ¿Qué pregunta es tu? ¿Tú me preguntó que el problema te hace? ¿Tú? No es cierto. No es cierto. ¿Tú me preguntar sobre la pregunta? ¿Tú me preguntar? ¿Tú me preguntar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo se pone su amor? ¿Por qué hais malo? ¿Por qué la que salga de este desafío? ¿Por qué hacemos una serie de presiones al que salga? No, porque es el tiempo que se convienta en la vida, pero en teoría, este tiempo de todo lo que podemos entender. ¿Vale? Y eso es el tiempo que tenemos que sentir. ¿Puedes gustar? Aún mi abuel, su, abuelo, se llama. ¿Todo el dinero? ¿Todo lo que no? ¿Todo el dinero esmol? ¿Todo el dinero esmol? Vuelo. ¿Quién es mi vida al dinero? ¿Todo lo que trabaja por hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Pero nuestras sume. Vamos a dar nube. ¿Bien? Pero, tú, ¿qué? ¿Qué lo haré? Nosotros. ¿Quién se responde más? ¿He hecho maña? ¿Qué pasa si tú te ayudas? No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, Maudí, si te lo aceptaste, ¿qué es lo que te ha dado? Mi hija se le dio a un poco, pero también se le dio a un poco. ¿Tú un poco se siente? ¿Tú me has dado un poco a poco? No, tu me has dado un poco a poco, ¿tú? 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 ¿Tú un poco a poco, si te ha hecho un poco a poco, ¿tú? ¿Tú te ha hecho un poco? no hay nada más. Me gusta mucho. Están siendo los pies, ¿no? No hay nada más en justicia, no hay nada más en justicia.